Música Empezar de la mejor manera este año Poder hacer una muy buena pretemporada con todo el plantel Poder acoplarse, bueno que todos los jugadores nos podamos acoplar de muy buena manera A las órdenes del cuerpo técnico, del profesor Que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos jalar hacia un mismo lado, una misma meta Y poder dar una alegría a toda nuestra gente, a nuestra familia, a la hinchada Que es lo más importante Y que también se lo merece esta institución que es tan grande Música Sí, vamos a prepararnos, ya hemos empezado desde ahora en la tarde para eso Con el objetivo de poder hacer muy bien en ambos torneos nuestra participación Así que hay que ir paso a paso, mantener nuestra humildad Y trabajar con muchas ganas, que eso va a ser clave Y tratar de conseguir el campeonato, que es a lo que apuntamos como plantel y objetivo personal Y obviamente pasar de fase en la Copa Libertadores va a ser importantísimo para nosotros Sabemos que tenemos un grupo difícil Pero es interesante, como yo lo había manifestado Que quería que nos toque equipo de mucha jerarquía Para que nosotros también demostremos el valor que tenemos como jugadores y equipo en Bolivia Y nada, simplemente esperar hacer un gran 2016 Y así, vamos a tratar de hacerlo en ambos frentes Porque tenemos que hacer una buena mini pretemporada No guardándose nada, simplemente entregando todo como siempre Para que rindamos hasta el final Sí, primeramente buenas tardes, buenas tardes a todos Lindo verlos Y bueno, a ustedes también, desearles todo lo mejor Que sea un año exitoso para ustedes también Y bueno, arrancamos con algo bien lindo Que es la Liga Después la Libertadores Y bueno, seguramente estas dos semanas antes de empezar la Liga Nos vamos a preparar de la mejor manera con los profesores Y bueno, acoplándonos también Y que se acoplen a nuestro grupo los compañeros nuevos Alejandro, comenzarles de nuevo año, nuevos objetivos Seguramente nuevas ventas de avanzar en la Copa Libertadores ¿Pueden llegar a la competencia del campeón Lidero? Sí, sí, seguro Vamos a ir paso a paso Apuntar a objetivos de largo, mediano y largo plazo Así que vamos a estar bien concentrados En estos meses que van a ser apretados y duros Así que nosotros con la mentalidad de poder hacer bien las cosas este año Y bueno, venga lo que venga a afrontarlo de la mejor manera Sí, primeramente tu pregunta La primera, creo que para nosotros Si nos sentimos Si nos ponemos en la situación de De los otros compañeros que se debe 5 o 6 meses No sé De sueldo yo creo que es un poquito complicado Pero seguramente por favor Tratará de buscar la mejor solución para que comience el torneo Y con los alitros ya bueno ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo solucionar eso Pues solucionar la Liga Desde mi punto de vista Si queremos construir algo bueno Y cambiar el futuro del fútbol boliviano Entonces deberíamos pensar Cambiar todos los aspectos Y tratar de mejorar cada año Y lo que reclaman ellos Y bueno, están en su derecho Lo tiene que ver la Liga y la Federación Sobre lo otro que me dices De que somos equipa accesible Lo veremos Lo veremos Ojo que no clasificó ni Sao Paulo Falta todavía Pero son equipos grandes y respetables Nosotros simplemente hacemos su trabajo Y cada año consecutivo Que nos ha tocado vivir la Copa Libertadores Hemos enfrentado a grandes Y lo hemos hecho de gran manera Y también les hemos ganado Así que el Tigre no es nada fácil Me voy a que nos vean como menos Menos Que nos vean como menos Para mí es algo lindo Pero jugar contra ellos Y ganarles Es un plus diferente Seguro va a ser una agenda Muy apretada Pero como dije Vengan lo que tenga que venir Vamos a estar preparados De la mejor manera Y sabemos Que estos torneos Van a ser duros, difíciles Además nos trazamos objetivos Muy importantes Así que Sabemos lo que es Esto del club Diego feliz Es una decisión muy buena Que ha tomado Ha sido tentado también Ustedes saben por qué Pero feliz Porque está volviendo a casa Conoce el medio Conocemos como es él De lo que puede proponer al club Y va a ser importante Su participación Y de los compañeros que han llegado Simplemente tratar de hacerles sentir Que está viniendo un buen grupo Una buena familia Y que se acoplen De la mejor manera A nosotros Para que puedan aportar Todo lo que tienen No, desearles todo lo mejor Éxito siempre Que Dios los bendiga Y bueno Estamos para servirles En cualquier momento Ayudarles en cualquier circunstancia Y sabiendo que van a venir A un gran plantel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.